Y ahora les invito a que veamos esto. Y ahora les invito a que veamos esto. Y ahora les invito a que veamos esto. Un abrazo. Gracias. No hay ni que presentarlo, por supuesto, Horacio Blanco. Vamos a conversar con él ya en directo. Horacio, gracias por estos minutos en el programa de hoy. El agradecido soy yo. Abrazo para ti y con el mayor gusto. Horacio, ¿qué te traes entre manos? ¿Qué es lo que vas a presentar? ¿Algo parecido a esto que hiciste en Orlando? Sí, absolutamente. A las audiencias de los cuándo, dónde, cómo, por qué, para quién, contra quién, de las letras que yo he escrito y de las composiciones que he hecho. Para esto me imaginé un formato mucho más íntimo a modo de cuarteto. Y es esto lo que yo presenté el año pasado, esos videos que vimos, algunas cosas eran en Miami, otras en Orlando, por lo que estaba viendo. Ese mismo formato es el que estoy trayendo ahora una vez más para Estados Unidos, porque vaya sorpresa, querido César, este formato ha funcionado increíblemente bien. Mucho más de lo que yo hubiese creído. Yo me imaginé que era algo que iba a tener una vida relativamente corta por el asunto pandemia. No paran de pedirme este show y ya lo he presentado, bueno, en Venezuela, por supuesto, segunda vez que tengo a Estados Unidos, lo he presentado en Panamá, en Colombia. Súper bien, súper bien. Eso, había un programa muy, muy viejo que yo recuerdo de la televisión de cuando yo era niño que se llamaba La historia de una canción. Pero era dramatizar la historia que contaba la canción. En este caso estás hablando de cómo se fue armando una canción en particular, la historia real de la canción, ¿verdad? Así es, absolutamente. Y además lo aderezo con un poco de humor. Hay muchas anécdotas también en torno a las canciones, a las grabaciones que estuvieron detrás de esos temas que en algún momento pues llegaron a tener mucha popularidad. Es un show donde, por supuesto, hay un dardo directo al tema nostálgico, por supuesto que lo hay, pero también es muy divertido. Termina siendo muy entretenido porque, ¿sabes? Contar cómo se grabó determinada canción, cuándo el cantante con el micrófono enfrente para hacer su trabajo entró en un momento de pánico y crisis, cuándo vinieron los cansancios, cuándo vino la censura. Todo eso forma parte de desnudando el desorden. Ahora, en esta oportunidad vas a tener compañía interesante. Por ejemplo, viene Daniel Sarmiento y Oscar Elo. No, 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 fíjate. Aquí este twist que yo le he dado a la forma de presentar el repertorio desordenado termina siendo muy en mi persona. ¿Por qué? Porque soy compositor y letrista de este repertorio. Entonces, pues digamos que desde esa óptica yo estructuro un guión y hago mi show. Este show que se llama Desnudando el Desorden es, en esencia, Horacio Blanco, este que está aquí, el hijo de Daisy, acompañado por Víctor Morles, excelente pianista venezolano, y por unos instrumentistas que tocan tanto trompeta como saxofón, que ellos son estadounidenses, son unos chicos de Denver que tocan muy, muy, muy bien. Eso es Desnudando el Desorden. Ya. Muy bien. Y eso es lo que nos vas a presentar con la presentación, valga la redundancia, de Polo Troconis. Bueno, aquí, perdón que se preste un poquito de confusión. Fíjate, en el caso del único show que tenemos junto a nuestro querido Polo Troconis, que eso va a ser en Miami este viernes 16, si no me equivoco. Este viernes 16, ahí sí, ahí sí viene Daniel, viene Capliz, y viene Oscarero. Vamos a hacer este encuentro con los desordenados de siempre, pero esa no es Desnudando el Desorden. Desnudando el Desorden son las otras fechas que tengo ya cumplidas Houston, y vienen por delante Atlanta, viene Nueva York, viene Washington, viene Tampa, viene Orlando. Ese es el Desnudando el Desorden. Y Dallas, por supuesto. Entonces, lo que vamos a tener este sábado acá es una especie de desorden acústico, en pequeño. Sí, 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 absolutamente. Es esa onda de mucha comunicación directa con nuestra audiencia, es un formato que, ya lo comenté, pues da la oportunidad para conversar, para hacer esta develación de secretos que están detrás del trabajo y la faena de tantos años de nosotros como músicos. Muy bien. Invita para ambos espectáculos, por favor, Horacio. Con el mayor gusto. Bueno, a ver. Tenemos entonces el tour Desnudando el Desorden, que, resumiendo muy brevemente, es Horacio Blanco, este que está aquí, con su guitarra acústica, acompañado de tres músicos más, contando muchas historias en torno a el entretelones de las composiciones. Eso va a ser en Atlanta, New York, Dallas, Tampa, Orlando y Washington. Listo. Luego, ahora sí, el próximo viernes 16 en la Scala de Brickell, vamos a tener una presentación con los Desordenados de Siempre y donde, además, vamos a tener a nuestro querido Por Otro Conis como host, como maestro de ceremonias en esta actividad. Eso es lo que viene. Muy bien. Allí estaremos para disfrutar en grande. Horacio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, un abrazote y, bueno, siempre en conexión. Gracias, hermano. Así es. Gracias, Horacio. Horacio Blanco. Y bien, llegamos así al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación, entonces, queda pendiente para mañana para una nueva emisión de En Conexión. Gracias. 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 Gracias.